hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y como siempre pasa últimamente nos llegan las cosas tarde aquí en la zona donde vivo y nos ha llegado de golpe esta semana la lata la team box que la tenemos por aquí la latita que la veremos en próximos días en el canal y es sobre premium oro han llegado de golpe cuando la lata pues ha salido ya la semana la semana pasada la pasada pero aquí donde como sigo aquí en galicia pues nada como siempre pues ya las cosas más tarde de lo debido pero bueno eso no es problema porque lo abriremos y veremos todo en el canal como siempre pero hoy lo que nos ocupa es esto que tenemos aquí el sobre premium oro como veis el sobre de siempre el de los 10 euros que vale un ojo de la cara y espero que por este precio nos traiga algo decente aunque bueno con la última bueno iba a decir con la última suerte que tengo no con la suerte que tengo siempre pues no me veo muy con muchas esperanzas para sacar algo decente de este sobre premium oro como veis 10 euros como las últimas veces como las últimas colecciones un sobre premium que es el de 5 y sobre que se vende en cajas también o sea que hay cajas a la venta con sobresueltos de 5 euros que está adentro tres cards premium oro de edición limitada que hay algunas que vienen firmadas ojo al dato y una card premium oro online que nos dan unos toquecillos para el juego online y comprar cartas etcétera etcétera así que vamos al lío vamos al lío ya sabéis ya estamos todos nuestros kioscos 10 euritos este sobre premium oro vamos a abrirlo y vamos a rezar para que tenga un poco de suerte vamos allá en el interior de cada sobre premium oro encontrarás un sobre premium con 10 cards 4 días de las series especiales y 4 cards exclusivas premium oro de edición limitada así que vamos allá 10 euracos nada más y nada menos así que veremos a ver empezamos abriendo y tenemos tenemos a de primeras aquí a coque con la camiseta amarilla con la segunda equipación de atlántico madrid esto me gusta este tipo de detalles me gustan ya sabéis que yo siempre lo lombro sobre todas las colecciones de tops que se fija mucho en esto en sacar las segundas equipaciones de los equipos y esto es importante pues aquí está premium oro coque con ese 100 de control de valoración en su carta que está muy bien edición limitada y después ya guaspas también con su camiseta suplente del celta esa camiseta negra de adidas premium oro edición limitada me gustan muy bonitas es muy muy bonitas estas secciones limitadas del sobre premium oro también 100 de control 95 ataque y por último sergio ramos también con la camiseta suplentes azul del real madrid con 100 de control 99 de defensa está el central el de camas sergio ramos y aquí está la premium oro card online con los toques que nos prometían aquí en principio así que nada no hubo suerte este nuevo suerte hay no no me quedan que estoy diciendo yo que no hubo suerte bueno las cárcel estas de premium oro salen así las hay siempre las hay siempre me falta me falta abrir esto este es el sobre bueno este es el sobre bueno porque este es el que se vende por cinco euros que que yo sepa todavía no ha salido al mercado estará a punto de caer creo que faltan muy pocos días para que aparezcan todos los kioscos en las cajas con estos sobres que también son creo que son cajas de 20 sobres a cinco euros pues voy a echar vosotros los cálculos más o menos creo que no recordar que eran 20 sobres cada cada caja vamos a ver caso de adrenalin premium contra 10 cartas en cada sobre está asegurada la presencia de cuatro de las series especiales en cada sobre está asegurada la presencia de una de las siete caras edición limitada exclusivas de estos sobres premium así que también hay que buscarse la vida abriendo esto luego vamos allá sobre premium de cinco euros dentro del sobre premio oro y veremos a ver ahí va bueno empezamos a las cartas regulares tomas iñaki williams boateng del levante pichu cuellar de leganés y los toques a ver toques online carta premio premium c la letra c está me voy a las tres cartas y puedes ganarte la camiseta de tu equipo favorito como siempre bueno damos la vuelta por aquí bueno no que están todas las vueltas y tenemos aquí morales ídolo bueno vale 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 bueno tenéis el código por ahí pero me da igual porque ahora cuando estáis viendo el vídeo el código estará ya más que gastado y más que usado así que no os preocupéis que esos ladrones de códigos que circulan por internet no os preocupéis que conmigo no tenéis problema lo siento pero yo los utilizo en el juego chicos para eso los pago en dúo sin parables ante todo sinceridad aquí hay que decir las cosas claras en zonzi y pizarro dúo sin parables con el sevilla después tenemos aquí un portero que es edición limitada keylor navas bueno no hubo suerte no nos apareció ninguna carta firmada pero bueno keylor navas edición limitada y está con el real madrid y para terminar sergi gómez y eric moran así que nada ahí está nada de nada la carta premium premium ídolo morales estudo imparable del sevilla la edición limitada y poco más o sea que en este sobre premium oro la verdad no ha ido muy muy allá tenemos las cartas premium oro delimitadas que ya son las que vienen siempre y esto es lo que nos ha salido carta premium premium ídolo morales el dúo de sevilla y keylor navas edición limitada así que nada chicos nada nuevo bajo el sol como siempre no tenemos suerte bueno nos ha tocado nos ha tocado ese keylor navas pero podría haber tocado firmado que ya están saliendo muchos firmados tras de tocar tas invencibles pues aquí como siempre nada de nada el canal de la mala suerte el canal de papadre nos vemos en el siguiente vídeo chicos como siempre dejar vuestro like vuestro comentario suscribirse al canal para seguir creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el próximo vídeo